Más presión para Europa, hay preocupación por esa llegada al poder de Donald Trump. Eso lo vamos a analizar con Mireia Diuri, directora de proyectos en Talento para el Futuro. ¿Qué tal Mireia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, las consecuencias más inmediatas. ¿Cómo puede afectar a Europa la llegada al poder de Donald Trump? ¿Qué crees que es la secuencia de acontecimientos más próxima? ¿Cuál va a ser? Pues bueno, como bien adelantando, el principal problema que se puede ver desde las instituciones es una futura política comercial basada en aranceles que va a costar miles de millones de euros a todos los contribuyentes que hay en la Unión Europea, aparte de la propia relación que existe entre los bloques, quiero decir. De hecho, podríamos verlo en los propios tweets de felicitaciones a Donald Trump, que si bien cuando hemos tenido elecciones europeas se ha utilizado incluso una tónica de no queremos esta clase de políticas, esta clase de mensajes venidos de Estados Unidos, tenemos que ser autónomos frente a estas relaciones, pues ahora los mensajes son de unas afectuosas felicitaciones para intentar apaciguar los mensajes que hemos ido viendo estos años. La hemos visto hace apenas unas horas, Mireia, las felicitaciones, como no podía caber de otra manera, la educación, la diplomacia entre las autoridades políticas, y la cuestión es ¿qué pasos puede dar Europa? Ya sabes que este verano se impusieron unos aranceles al coche eléctrico chino, gravámenes muy importantes. ¿Aranceles también contra Estados Unidos? En principio no creo que sea la misma situación. En la Unión Europea siempre se ha sabido como una gran aliada de Estados Unidos, a pesar de las diferencias, y lo mismo pasa finalmente al otro sentido, digamos, de la relación. En cualquier caso, siempre esto ha implicado tener que encontrar otro equilibrio frente a otro tercero, y en este caso Estados Unidos no es que tenga la mejor de las relaciones en materia comercial con China, y esa es la línea que ha seguido la Unión Europea. Si hay que imponerle unas medidas económicas a alguien, en principio, pues será alguien que manifiestamente no comparte los mismos valores ni económicos ni sociales como el pasa con China. Entonces, bueno, no espero que haya más situación. En este caso, bueno, pues haciendo amigos Donald Trump, hay una cuestión muy importante, es la alianza de la OTAN, esa alianza común que tienen Europa y Estados Unidos, ¿qué crees que puede pasar a partir de ahora teniendo en cuenta que Donald Trump ya en su época fue muy beligerante con el gasto que tenían que hacer los países miembros? Aunque, bueno, en ese sentido, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, parece que va un poco más en ese aspecto, ¿no? El de seguir aumentando el porcentaje del PIB de los países miembros, que era un poco lo que traía Donald Trump. De momento, Mireia, ha habido lo que tú señalabas antes, mucha diplomacia, pero se espera aquí un melón importante también. Donald Trump para con la OTAN y la Unión Europea. Exactamente. O sea, bueno, más allá de que Donald Trump ha tenido un discurso bastante potente a la hora de delimitar cuáles van a ser sus condiciones a la hora de apoyar o no o dejar a la intemperie a los Estados miembros de la Unión Europea, la Unión Europea imagino que los siguientes pasos a dar serán más de un poco cesión, mientras se reestructura un poco la política de defensa de la Unión Europea en sí misma. Entiendo que teniendo un frente abierto de una guerra que cada vez pasa de ser fría a estar acalentándose cada día más que el anterior, puede ser una política bastante viable el hecho de aumentar esas aportaciones de los Estados a la OTAN, solamente por la situación de necesidad que ya se va viendo y que se necesita. Entonces, en ese sentido puede ser incluso a nivel diplomático una buena estrategia para ir aligerando la relación con esta nueva presidencia estadounidense. Gracias, Mireia. Se me ha ocurrido una imagen altamente diplomática que es esa famosa foto de Donald Trump con Kim Jong-un después de años, de muchas tensiones, propio de una guerra fría. Y hombre, no es equiparable a Nikita Khrushchev y JFK, Kennedy, pero bueno, podríamos decir que ahí tenía una imagen para la historia. ¿Tú crees en la capacidad diplomática de Donald Trump para un acuerdo entre Rusia y Ucrania? Él dice que lo solucionan prácticamente con una negociación, con un abrazo, o cediendo posiciones en Ucrania. Sinceramente creo que la diplomacia necesita de algo más que palabras bien sonantes y de un abrazo entre dos personas que se reconocen con mensajes tan poco democráticos como base. Entonces, si la manera de solucionarlo de Donald Trump será decir que Putin es el verdadero garante de los valores necesarios de una democracia, o bueno, más que de una democracia, no me imagino diciéndolo así, sino más bien de un país con un progreso económico importante, pues no confío yo demasiado, como resumen, en la capacidad diplomática de Donald Trump. Sin embargo, si es capaz de generar una confianza en Putin a la hora de rebajar la actividad bélica, pues bueno, toda ayuda será bienvenida, entiendo, para la situación ucraniana. Mireia, ¿confías en la capacidad, no ya diplomática, sino en la capacidad de firmeza de las autoridades europeas, de las Bundesliga, de la próxima Calle a Calas, de Antonio Costa, para responder, para ponerse en su sitio la Unión Europea y despertar de una vez, de ponerse más firme para con Estados Unidos, o en este caso con Donald Trump? Bueno, es muy difícil. A mí me parece que es poco probable que de aquí a meses, o en estos años de mandato del Parlamento y de la Comisión, tengamos unas propuestas firmes con respecto a la presidencia de Donald Trump. Me parece altamente improbable. Pero no en valer, repito, ahora mismo la Unión Europea está tomando acciones que hace años no esperábamos de ellas. Entonces, siempre puede pasar que se establezcan unas líneas rojas y unas políticas públicas más proactivas para la autonomía estratégica nuestra, tanto en defensa como económicamente. Pues Mireia, en este caso, Mireia Diuri, directora de proyectos en Talento para el Futuro, un placer. Y que pases una buena tarde. Gracias. Igualmente. Gracias.